Nos encontramos en la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Punchana para conversar con su gerente, justamente, el ingeniero Ángel Calle La Rosa. Ingeniero, le estamos mostrando la fotografía que sacamos de este cruce de Calle San José con Pasaje Trujillo. ¿Qué se va a hacer? Nos dice usted que el 26 ha asumido acá sus funciones en este lugar, pero ¿tiene conocimiento de este percance, de este forado que hay? Sí, buenos días. Efectivamente, una de las atenciones y las cosas primordiales que va a hacer esta gestión, encomendada, bueno, ahorita por la alcaldesa encargada, la señora Zadí, es hacer la reparación del, si no es de todo, la mayoría de los que son los forados en el distrito. Ya hemos emitido un informe de aquí del área para la atención de los principales zonas afectadas. Y, bueno, estamos esperando, como bien se sabe, todavía la alcaldesa no cuenta con la credencial, es por eso que todavía las cuentas de la municipalidad no pueden ser tocadas. En cuanto a otorgar la credencial a la alcaldesa, vamos a intervenir de manera inmediata, hacer la reparación de las zonas más críticas del distrito. Ingeniero, ¿y qué es lo que sabe? ¿Para cuándo se va a dar esa credencial? Bueno, hemos tenido ayer una reunión interna entre funcionarios y trabajadores total, con la alcaldesa y gerente municipal. Bueno, nos han informado que todavía no hay una fecha fija. Si Dios quiere, esta semana que viene debe estar regularizando. Es un tema ya específicamente del jurado nacional de elecciones, que está en su poder y estamos esperando la determinación de ellos para el autor de la credencial respectiva. Ahora, ¿qué otras zonas ustedes han encontrado que tienen que intervenir? Si bien, por ejemplo, en la Marina se hizo un reasfaltado, que lastimosamente parece que no se hubiera hecho nada, incluso pensábamos que iba a mejorar el sistema de drenaje de aguas pluviales, sin embargo, eso sigue siendo una piscina, hasta peor me parece, la Capitán Belgrano que está a la vuelta. ¿Qué otras zonas han encontrado ustedes, Ingeniero, o han identificado, como usted indica, ha puesto en su informe? Claro, hemos mandado un informe por unos servicios inmediatos. También aquí en la Heriberto Valles hay varias situaciones críticas también, así como también en la Panamá, tal como me lo está mostrando en la zona que ha traído. Vamos a atacar, como le digo, inmediatamente por servicio, en cuanto se bloqueen las cuentas, por servicio vamos a atacar las zonas más críticas. Pero también ya tenemos dos proyectos que vamos a ejecutarlos como obra, un grupo de zonas que ya lo tenemos ya listo, hemos encontrado aquí en la gestión dos proyectos, estamos viendo, actualizándolos y haciendo la verificación. Es un conjunto de vías, son varias calles, son varias calles, el resane, bacheo de varias calles conjuntas, los proyectos deben ser unos de 10 a 12 zonas, entonces que vamos a tratar de utilizarlo y también de inmediato comenzar a trabajarlo a nivel de inversión. Ingeniero, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.